Me encontré en una sillita tomando sombra Tombo hallado, llevó a cantar a la sombra Bien lo recuerdo ahí sentado Periódico en sus manos, los lentes puestos Los pies cruzados, se pasé por un ladito Y con bajo sexo yo iba cantando Volvió su mirada noble, siempre tan buena Y me dijo, hijo, parquete aquí por un lado Y aquí te quiero estar escuchando Como me gusta el sonido Con bajo sexo es pa' deleitarlo Empezó a pedir canciones y las sabía Y en cada una de ellas yo lo escuchaba Como coreaba, se quedó muy pensativo Yo ya dudaba que si tocaba Pero algo tenía en mente Y lo que me dijo yo lo esperaba Después de que pasó un rato Me dijo, hijo, para tu marcha Tengo una petición Tantala, hijo, que de las caras Tócame la pieza del pájaro Y a la mitad me la paras Le dije no sé cuál es Dígame un verso pa' recordarla Mientras yo en la duda estaba Y el viejo neta va a carcajar Mientras yo en la duda estaba Y el viejo neta va a carcajar